Música ¿Qué os ha parecido esta Little Jane? Dejadnos vuestros comentarios La única guitarra del mercado Que cabe en un formato mochila Y es perfecta para llevarla a reuniones con amigos En el coche O incluso en un avión Ya que sí Esta guitarra es la única guitarra homologada por peso y medidas Para ir en la cabina de un avión Si os ha gustado el vídeo No olvidéis suscribiros dándole a la campanita Y vernos en próximos vídeos de FUG Yo de momento Me voy de viaje Con mi Little Jane Música 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 Música